Voy a invitar a mis compañeros docentes de talleres para que nos cuenten un poquito qué es lo que vamos a observar en la muestra, que está en el patio grande. Luego de que terminemos acá pueden pasar a visitar el gallinero, tienen souvenir si quieren llevarse en la mesita y pueden recorrer la muestra también. Invito a Coqui Álvarez, que es el profe del taller de armado, Nicolás Gianni, taller de mantenimiento, Mariel Misiewicz, que es del taller de cocina, Luciana Capocaza, que es del taller de orientación manual, Evangelina Capaldo, el taller de orientación manual 1, y completa este equipo nuestra terapista ocupacional, Nora Paez. Y no quiero dejar de mencionar también a nuestra asistente social, Vanessa Molina, que está allá atrás, que siempre nos resuelve todos los problemas de asistencia, inasistencia, conflictos. Es la verdad que es un trabajo en equipo, no es que somos los docentes responsables y trabajamos solos. Así que les doy la palabra para que expliquen más o menos qué es lo que van a ver ustedes en la muestra, que está en el patio grande, y luego los invito a recorrer la muestra y compartir unas pisetas que hicieron los chicos del taller de cocina. Así, bueno. De la Municipalidad de Salto, junto con Camilo y con la Dirección de Deportes, te vamos a hacer entrega de un juego de boccia, para que practiquen con los chicos y se preparen para los Juegos Bonaerenses. No, pues no. Nuestros talleres se organizan, educación primaria, y tenemos AFI, que es el Servicio Agregado de Formación Integral, que sería lo que es la secundaria, para quienes no conocen nuestra modalidad. Bueno, yo estoy en el taller, en el primer taller de los más chiquititos, cuando empiezan este recorrido de los talleres. Básicamente lo que trabajamos este año es psicomotricidad fina, para poder favorecer a la lectoescritura, así que trabajamos todo lo que es afianzar. Lo van a ver en el primer stand, donde ahí están todas las fotos de todo lo que hacen los chicos, y todo el material con el que trabajamos. Es básicamente un inicio para los demás talleres. El taller que tenemos con los chicos es de... taller de armado, se llama, y lleva un montón de elementos y cosas con los que los chicos trabajan. Básicamente, ahora, en este año, estamos trabajando en madera, recuperando pales, y con esas maderas, y cajones también de frutas. Con esas, los chicos se desempeñan dentro del taller, y fuera del taller, haciendo armado, desarmado y armado de cosas, que pueden ser con cajones, como después van a ver ahí en la muestra, ayudando también al taller de la señorita, al taller de gallinas, con los huevos. También se trabaja dentro del taller de armado con construcción civil. Por ahí los chicos hacen también macetas con cemento, y dentro de los armados que hacemos en madera, el profe Nicolás nos ayuda con el taller de mantenimiento, donde los chicos también van lijando madera, las pintan, y con eso los chicos más grandes, ya con máquinas, van trabajando lo que es madera y construcción civil, y bueno, ese es el desempeño que hacen los chicos de muy buena gana en el taller. Yo estoy en el taller de cocina, taller de servicios alimenticios. Este año estamos trabajando con un proyecto que se llama Mi Panadería en Casa. Estamos haciendo panes, pisetas, que hacemos para la venta. Trabajamos con las pisetas también con otros grupos. Empezamos con el grupo de primaria de Luciana, haciendo ventas para que los chicos con lo que recaudan puedan comprar los insumos que necesitan para sus talleres. También van a ver que hicimos masas dulces, como patafrolas, masitas, brownies, bizcochuelos, así que tenemos ahí todo para que vean. Bueno, mi nombre es Luciana, soy la seño de orientación manual, que son los chicos de segundo ciclo. Y bueno, como les contó la seño Mariel, estamos trabajando en un proyecto de alimentación, donde los chicos más grandes hacen las pixetas, nosotros nos encargamos de hacer los pedidos y la venta. También el envasado, así ellos van familiarizándose con los talleres que les va a tocar unos años después. Y después van a poder ver en el segundo stand nuestro taller de reciclado, que son las macetitas. Qué bueno, todo hecho por ellos. Un aplauso. Bueno, como verán, los talleres en el turno tarde, o sea, funcionan todos en el turno tarde, menos el taller de alimentos, que funciona en turno mañana. Y como verán, se busca una articulación entre uno y otro, o sea, los más chiquitos van preparándose para ingresar al taller siguiente. Bueno, y esto es realmente un trabajo en el cual, cuando el alumno ya más grande llega a ese taller, tiene las herramientas necesarias para poder construir lo más complejo. Así que, bueno, felicitaciones, y bueno, se está logrando un trabajo en equipo. Nico, que no habló, que es quien ayuda a lijar las maderas, a pintarlas, y se la pasa al taller del señor Coco, que es el que después arma. Así que, bueno, felicitaciones, y a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!